muy buenas a todos y a todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de como ellos gamer que tal como estáis hoy estoy con un vídeo bastante divertido e interesante y es que animal crossing new horizon nintendo el juego en sí ha sacado una isla oficial sí sí ha sacado la isla oficial de su propio juego es decir un juego saca una isla sobre su propio juego dentro del juego un poco así que nada me ha parecido muy curioso y quiero ir a visitarla por si encontramos algunas cosas que nos puedan indicar cosas que puedan pasar en animal crossing el futuro o a ver qué ideas tienen a ver cómo cómo ellos interpretan la decoración que nosotros estamos utilizando así que vamos directamente a ver esa isla o dejar el código de sueño en la descripción por si vosotros también queréis ir a visitarla así que vamos a verlo bueno pues ya estamos en la isla oficial de nintendo que se llama nintendo vale y me sorprende tiene esto aquí o sea que tiene parches tiene decoraciones vale vamos a ver qué tipo de isla tenemos vamos a mirar lo primero el mapa bueno parece que tiene bastantes cositas por aquí terraformadas tiene bastantes casitas y a ver qué vecinos tiene a ronda leopoldo erika bueno poncho poder un pase felix arni y nenúfar los vecinos un poco reguleros en intent pero bueno me parece bien vamos a echar un ojo a ver qué tipo de diseños han creado curiosidad a tom nook flag el único y tom nook ti camiseta y no pues vamos a echar un ojo a la isla vamos a empezar por aquí mirar esto me gusta esta entrada como ha hecho la entrada al al ayuntamiento aquí tiene el tronco mirar qué parte res más guays tiene por aquí está bien está bien me gusta por cierto sigo siendo calva todavía no me ha crecido el pelo vale vamos a ver por aquí mira tienen aquí una tortuga puesta y aquí tres arbustos un pato es bastante sencilla me la imaginaba un poco más alborotada de cosas mirar la entrada al museo que guay me gusta la entrada al museo está bastante guay le ha puesto esto aquí con los fósiles ahí está bien por aquí tenemos una mini placita para escuchar música a ver y que tenemos por aquí a la zona de vecinos para aquí ya tenemos un vecino a mí me ha puesto los osos aquí a jugar me parto está guay mira y esta es la dueña nina se llama welcome sólo me dice welcome y lleva al traje de tom nook bueno o mirar esto es una muy buena idea para un jardín y pone esto aquí para que no le crezcan las flores no está mal tú te imaginas que te paguen o sea quien haya hecho esto lo habrán pagado por hacer esto mira va a hacer un castillo de arena en gran te pago para diseñar la isla de animal antroche de nintendo es como un sueño no hecho realidad vale aquí tenemos como una zonita de descanso que está bastante guay con la máquina de vending para entretenerte y sentarte está bien es del hemisferio norte por cierto esta isla flores de alrededor piedra lo que sea lo cual no se me había ocurrido para evitar que te crezcan más flores mira esta entrada las hermanas manitas esto lo he hecho igual tendrán completado la capturó pedia y eso esta zonita y bueno no está mal está más o menos trabajada tampoco una locura pero bueno está bastante bien mira zona en construcción todo esto lo tienen al libre alberrío madre mía todo esto y aquí le han puesto un baño como para indicar que aún no está mira aquí tuvo un problemita la amiga madre mía esto está súper salvaje si si desde luego que está en construcción todo estos materiales por dios canela te va a echar la bronca la creadora de tu propio juego te va a echar la bronca esto me lo esperaba un poquito mejor que llevamos desde marzo con este juego que lo habéis sacado me parece un poco feo que tengáis la isla así bueno aquí ha puesto este pozo y no tiene zona de cultivos tampoco ha hecho zona de cultivos para que y aquí tiene diferentes vallas y objetos que quiere vale y aquí tienen las herramientas esto está fatal eh mira la entrada y todo me parecía más o menos correcto pero esto es que es para suspender la isla es para suspenderte nintendo y aquí tenemos la entrada tenemos un árbol del dinero ahí luego tiene madre mía bueno esta zona está mejor esta zona si está mejor nina no ha tenido más tiempo mira aquí tiene una zona de lectura para quien para erika vale como profesora no está mal vale vamos a continuar por aquí a mira por aquí tiene la zona de acampada que esto no lo he visto toda esta zona de aquí mira un jardín parquecillo no está mal no ha hecho mucha terraformación eh y esta es la zona de acampada vale oye pues está bastante bien eh me gusta mucho la zona de acampada y todos los pececillos con barbacoas es una zona de acampada bastante chula eh mis días es vale todo esto lo tiene abandonado y por aquí que tiene a ver vale por ahí tiene una especie como de entrada un bosque luego tiene esto aquí que no sé qué sentido pero bueno tampoco entiendo mucho esto pero bueno vale y por aquí entramos esto es un homenaje a mario o algo las setas y la flor es un homenaje a mario bros ahorita estrella con el esto para ver las estrellas que sutil nintendo esto no entiendo tampoco esto no entiendo tampoco pero bueno y yo creo que por aquí ya estaría no vamos a ver por aquí vamos a bajar vale esto es todo lo de un regalo a ver quiero ver qué es ese regalo vamos a verlo vamos a verlo abrir bolsa de cien de vallas que ratas sois que ratas vale todo esto es del pocket cam tiene aquí como una mini zona comercial o al menos eso lo intenta aparentar vale a la tienda de tendo y nendo por aquí tiene más casas de vecinos más casitas algunas cositas por aquí o mira qué mona y tienes tu casa en la playa rile y la tiene o sea sólo tiene no tiene pagada ni una hipoteca vamos creo que esa es la casa de ni una hipoteca es un gimnasio tiene un gimnasio ha hecho la casa como un gimnasio en la playa oye pues no es mala idea porque cuántos residentes tenía uno o dos un residente sólo tiene un residente a mí me ha puesto ring fit y la nintendo con la tele ahí que es útil la está de a la cama o sea la casa la ha convertido en un gimnasio sin sin ampliar no me parece mala idea del todo es decir que no me parece mala idea convertir una casa en un gimnasio tiene todas las recetas a nosotros no saben ninguna pero a ellos las tienen todas y vamos por aquí otra casita de vecino ahí tienen la caja de melocotón me encantan las cajitas esas temáticas y ya por aquí no tiene ni un puente vaya efe no vale aquí tiene otra casa ahí tiene como una cárcel tío no está mal esta casa de aquí aquí he puesto esto como para decorar tipo parque no está mal y vamos por aquí a ver y aquí como la casa top no que quién es arni claro porque es un caballero y ya está y eso ya lo hemos visto así que ya está eh ni hacerlo guay pero yo que sé no sé un poquito más de cariño no a la isla a vosotros que os ha parecido os ha gustado no os ha gustado dejármelo en los comentarios bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy visitando la isla oficial de animal crossing de nintendo así que no sé qué os ha parecido os ha gustado qué pensáis de esto la verdad que me ha parecido un poco no sé me esperaba algo más la verdad pero bueno pues ya está recordar dejarme un buen like suscríbete al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y